Tala Plugin es un movimiento que comenzó hace tan solo unos meses en Talavera de la Reina. Su fin es unir el cuidado del medio ambiente y el deporte para concienciar a la ciudadanía limpiando aquellos espacios verdes donde los servicios municipales no pueden llegar. Tala Plugin es un movimiento que hemos empezado hace unos meses y básicamente es la mezcla de rejojar basura mientras haces deporte. Esta iniciativa contó en un primer momento solo con aquellos miembros que la comenzaron a llevar a cabo. Ha sido a través de las redes sociales cuando ha comenzado a adquirir cierta notoriedad teniendo ya más de mil seguidores en Instagram. Me puse en contacto con algunas cuentas en Instagram que estaba haciendo lo mismo. Entonces yo empecé así primero solo y luego empecé así con la cuenta de Instagram y ahora pues ya somos así bastante personas, más de mil seguidores y cada vez pues sumo más gente. Uno de los objetivos de Tala Plugin es llegar a los más pequeños, razón por la cual están en contacto con los colegios de Talavera de la Reina y están preparados incluso para impartir charlas gratuitas para que los menores conozcan este movimiento y se conciencien. Yo creo que tenemos que llegar a los niños porque son el futuro. Entonces sí, se puso en contacto conmigo un profe de un colegio en Talavera y hicimos así un evento así la semana pasada con unas 70 personas. Una iniciativa que les ha permitido contactar incluso con el ayuntamiento de la ciudad y en las zonas en las que quieren llevar a cabo un plugin, se ha comprometido a instalar contenedores de basura con el fin de que puedan tirar los residuos. Gracias por ver el video.